¿Azul o negro? Azul. El menor dijo azul, se adelantó a la jugada, vamos. A ver... Salió el azul. ¿Quién parte? Tú decides menor. Comienza, acertijo, termina el menor. Pero acá en el cypher, la fiesta no se ha acabado. Así que quiero las manos arriba de todos, de todos. Levántense, loco. Esto es la cultura del freestyle, hermano. Mano arriba. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En tres, dos, uno, tiempo. Oye, tranquilo, haciendo un concierto. Hay una estela, yo la viro a mar abierto. Pero soy pirata, llegamos un buen puerto. Este es el menor, porque no tiene nada de cierto. ¡Ah! ¡Ah! Esto es la praxis. Antes me ganaste, ahora te veo frágil. Tú hablas Coa, yo soy Rocky. Balboa te dejó en parálisis. ¿Por qué estás bienvenido a mi oasis? ¿Cómo? Así de fácil, cuando yo entro. Soy el bombero con todo el flow que te ofrezco. ¿What? Estoy demasiado fresco. Y yo soy el bombero. Estoy quemando tu fuego interno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pasa, primo? ¡Oh! ¡Ah! Así de primo. Parezco un satánico de el rap latino. En este ritual estoy incendiando un niño. ¡Ah! ¡Última! Pues cabrón chico, yo soy pilloto. Te da limito. Así facilito. Estoy cambiando los márgenes. Te equivocas como la organización. Pues eran dos imágenes. ¡Diez! ¡Oh! El menor está listo. Todo en la Atenea. Desde cero, por favor. Ok. Dale, dale. Vamos, el menor está listo. Atenea. ¡Eh! ¡Eh! Dale, dale, dale. ¿Qué pasa con el apoyo? El compañerismo, loco. Eso, 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 eso. A la cuesta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo hago así, natural, rimo siempre por intuición. Tienes imágenes, pero te falta imaginación. Yo en las imágenes estoy en un bosque. Tú solo eres el bosquejo, viejo. Tú eres muy torpo y yo postejo. No te compré nada de lo que dijiste. Entraste a mi borque y te perdiste. ¡Eh! Hablas del bosque. Estás perdido. Yo vengo aquí a hacer leña de este árbol caído. Yo mismo fui el que lo boté. Sí. Lo que siento es el mar o si es una tormenta, ni se ve. Pero si es que fuera el mar, entonces yo te mataré. Pues te moriste ahogado y otros murieron de sed. No, no sé. Pero te mando al agua. ¿Por qué anda el pato? Yo llego hasta Arrancagua, hasta el once. Como un mamut, yo soy milenario. Yo soy legendario. Tú extinto cual dinosaurio. ¿Lo entiendes? Vete a la era del hielo. Es que yo soy como el hielo. Los nervios te los congelo. ¿Lo entiendes? Yo no soy un mamut. Te faltó mucho más, loco. Te mando a la tabú. ¡Tiepo! Segundo round. Ataque de el menor de 60 segundos. Y luego acertijo con la respuesta de 60 segundos. DJ Ate. Me a... A, a, ye. What, 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 what? ¿Y dónde están los mapeos, hermano? ¿Dónde están? A la cuesta de 3, 2, 1, tiempo. Y vengo a mostrar toda mi fluidez. Porque nadie de estos igual a mi tech. Hoy día voy a ser el mejor y me consagraré. Va a cerrarle la boca a los que perdieron la fe. Porque sabían que yo iba a ser mucho más grande. ¡Dale! Y tú de qué te vienes a cotear de under. Pero volví, volví para quedarme. Y Red Bull me dio las alas que trataron de cortarme. ¿Lo entiendes? Te mato. ¡Sí! Esto es un asesinato. Tu talento no lo hace sin nato. Te ganaría aunque fuera 4x4. Pero que tienes para rato. De acuerdo, estaba en el orfanato. Tú de ladrón estarías lavando plato. Yo antes robaba y hoy robó el campeonato. ¿Lo entiendes? Después sale nato. Y ni siquiera trato. De ganarte a ti tu esquil le hago un maltrato. Ok, ¿entiendes? Te saco. Soy de que un talento nato. A veces me equivoco. Pero si me equivoco, igual vuelvo otro poco. Yo no bajé el nivel, solo me relajé un poco. Para ver si tú perdías la fe al igual que todos los otros. ¡Diez! ¡Po! ¡Acertijo! ¡Minuto de respuesta! ¡Atenea! ¡Wat! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Fuckin' rapero prototipo! Quieres ser el ricto, pero solo una figura que le quiere copiar en su distrito. Redwood le dio alas a este cabro chico. Yo me auto-eduqué con mi carito. Barras. Él lo sabe, tú sabes que es la narra. De escucharte el doble tempo de este tonto. Slow lo sabe, parecía slow mocho. ¡No! Así se va, desacertijo el fucking rey del freestyle. Lo critican mucho en su freestyle, pero vive de la crítica, parece el 6ix9ine. ¡No! Porque más le pasa, todas las modas aquí se acaban. ¿Qué pasa, menor? Bienvenido a mi sitio. Me siento Gulliver, estoy matando pulgarcito. Yo lo que infito y que recito, soy exquisito. Soy el delito, con el terreno te delimito. ¿Qué pasa, niñito? Te estoy prendiendo fuego con las estructuras que hace. Yo me meo en tu juego. ¡Última! Viene de clampana, pero tu plan no me gana nada. Rompo las estadísticas, la crítica tiraba, porque mi lírica te van a botar toda la campana. ¡Tiempo! Infartante, CEO. Infartante. Minuto de vuelta, acertijo y luego responde el menor. Estoy cansadísimo, no importa. DJ Ateneera. Dale, 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 dale. Co, oh, oh. A la cuesta de dos, uno, tiempo. Oye, rapper, ya no me jodas. Me ganaste una vez, yo soy el que más innova. Porque me supero como supernova. Yo me siento el diablo, porque convivo con las modas. Así de fácil, es distinta. Esta va por el estigma. Aquí no hay público, aquí la vaina es distinta. Aquí gana el esfuerzo, no gana el carisma. Contrato de skill, es quimera lo que yo hago aquí. Parece un marihuanero este Gil. Solo eleva su nivel con cinco mil. Es demasiado, loco lo que estoy haciendo, soy el indicado. Este es tu resurgimiento, no hay público. Y la paliza es de público conocimiento. No, amigo. Yo soy el ruida que le ganas y que lo liquidas. Si se trata de la rima. Eres un judío peleando por su vida. Solo lucha con la cámara prendida. Última. Esto es demasiado, porque yo pondré el fin. Manos de tijera ya le llaman a Martín. Estoy sacando de raíz a los niños del jardín. ¡Bien! El menor, el menor, responde. Dale, 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 dale. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En tres, dos, uno, tiempo. Habla del jardín, el Gil no tiene skill. Te vas a ir infeliz, lo pude inferir. No me importa lo que diga Martín. Pues yo voy a ser legendario como Martin Luther King. Lo extienden. Yo rompo las expectativas. Loco, no me interesa nada de lo que diga. Porque para esto he luchado toda mi vida. Y no voy a ignorar tus críticas, pues no son constructivas. No construyes, mucho menos fluye. Si tú te vas, dime quién te sustituye. Pues dice, sí, voy a ganarle al menor. Hermano, aún no sales campeón. Y te voy a decir esto en el enfrentamiento. Ya te lo había dicho en otro momento. Pero te lo repito, pues el tiempo de Dios es perfecto. Te dije que no gritarás victoria antes de tiempo. ¡Oiga! ¿Lo entiende? No, no entiende nada. Dice que sí y no sabe de rap. No es un sociólogo, es un lobo social. Tu sociedad es suciedad. ¡Oh! Y la campana no te va a salvar. Y aunque estés en Notre Dame, pues no te da. ¿Entiendes? No es novedad. No es de los noventa, pero tu rap no ve nada. ¡Tiempo! ¡Batallón! ¡Batallón! Increíble lo que estamos presenciando. Esto es Red Bull Batalla de los Gallos 2020, final nacional. Está acertijo. Está el menor. Me permito un aplauso para estos dos grandes contrincantes. Estamos buscando el primer finalista. El jurado tiene la última palabra. El heredero del trono, hermano. Vamos entonces con la decisión de nuestro panel de expertos, de nuestro jurado. A la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A-Certijo! Avanza hacia la gran final. Y un reconocimiento. ¡Distanciamiento! Yo sé que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil. ¡Perdonen! ¡Suscríbete al canal!